Música Temporada, temporal, que mis ojos riren al tiempo Temporada, temporal, que mis penas se lleven viento Que agonía me lleva lento, esas penas yo ya no siento Prisionero, soy de mis ansias, porque al fin feliz yo volvería a ser Mi agonía me lleva lento, esas penas yo ya no siento Prisionero, soy de mis ansias, porque al fin feliz yo volvería a ser Ese es el próximo estilo de Oca Azul ¡Suscríbete al canal! Temporada, temporal, otro amor tendré con el tiempo Temporada, temporal, y mis ansias veré cumplidas Mi dicha será para siempre, de esas penas queda un recuerdo Con el tiempo habré de olvidar a loco, porque al fin encontraré un nuevo amor Mi dicha será para siempre, de esas penas queda un recuerdo Con el tiempo habré de olvidar a loco, porque al fin encontraré un nuevo amor Música 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 Música